Suerte para todos. Arranca el 5 y 6. Partida. Retrasa un poquitico Charmander queda en el último lugar y comprometido Rejector con Forest Lake. Gorilla Speed con su velocidad toma la punta. Christian Slug va por la parte exterior, se ubica segundo, tercero Mr. Charlie por la parte interior, cuarto a dos largos. Está avanzando el ejemplar Sun My Fire, también North and World, se incorpora. Ahora avanza por la parte interior de la pista Forest Lake con el ejemplar Taffa Borobel tratando de recuperarse. Luego el gran Isaac a siete largos por la parte interior, los últimos puestos para Charmander con el ejemplar refusilo en el último lugar y Mr. Coconut los primeros 400 metros en 23 segundos, 94 centésimas. Domina Gorilla Speed en el segundo puesto Mr. Charlie, ataca de Change para el tercero por la parte central. También se mueve Forest Lake por dentro cuando giran la última curva. Gorilla Speed abre con 3-4 de ventaja. Forest Lake pasó al segundo puesto, ataca de Change para el tercero con Charmander que se abre paso por la parte central de la pista. Gorilla Speed solo en la punta, trae ocho largos de ventaja y no puede perder. Ataca Forest Lake para el segundo con Charmander para el cuarto. El ejemplar de Change domina cómodamente Gorilla Speed por siete y medio. Segundo Charmander, tercero Forest Lake, cuarto Ray Héctor, quinto de Change, después refusilo. Más atrás Norse World, Christian Slew, el gran Isaac, luego son My Fire, Mr. Charlie, Taffa Borobel y Mr. Coconut en el último puesto. Tercera victoria seguida para el Stutz ZM. Esta tarde en la rinconada el gran favorito se impone Gorilla Speed.